No sé qué vaya a ser de mí ahora Cantando melodía a toda hora Siguiendo la nostalgia de mis padres Que abraza un himno poco y yo distante Si claro, me convierto Me disuelvo en mis lamentos Y caímos muy bajo En un piso solitario Una historia, un adiós Tu espalda, mi voz Si claro, me convenzo Un segundo, eso nunca más No cambio ni abandono esta armadura Tan blanda y débil como tus segundos Tu voz se va de la sombra entrante Promesas regaladas para el aire Y duele, como duele Un fracaso, un te amo Y te miro de costado Y no eres parte de mis manos Y mi alma, mi Dios Son tus planes, este amor Y claro, me convenzo Un segundo, eso nunca más Eso nunca más Eso nunca más Eso nunca más Eso nunca Y ya no es parte de mis manos Y ya no es parte de mis manos